En otros temas, aunque todavía no se define, está todavía tirando la moneda al aire Miguel Márquez Márquez en torno al tema de la precandidatura del PAN a la presidencia de la República. Hay quienes lo ven presidenciable, es el caso del senador Fernando Torres Graciano, quien dijo que habrá que esperar a que Acción Nacional defina todavía el método para elección de candidato para saber si Márquez se anima a participar. Pero Torres Graciano señaló que él no percibe que el gobernador de Guanajuato esté buscando ser candidato a la presidencia, pero sus acciones así lo demuestran. Sus acciones demuestran que no está persiguiendo esto, es lo que quiere decir Torres Graciano, a diferencia de Rafael Moreno Valle. Pero lo ve presidenciable, aunque no lo esté buscando. Escuchemos. A mí me ha tocado que con varios compañeros senadores y diputados federales a nivel nacional sí surge el nombre de Miguel Márquez como una opción. A mí me lo han preguntado por ser de Guanajuato, oye, ¿cómo ve si le va a entrar? Bueno, usted no ha dicho nada, pero sí es una de las personas o de los derardos del partido que pudiera, si él decidiera, estar en la posibilidad.